Faltan pocos días para el 14 de febrero y si usted todavía no tiene el regalo perfecto para su pareja, amigos, padres y hermanos, sin duda alguna, Variedades Gris y Alec es tu mejor opción. Acá encuentran productos de calidad. Tenemos variedad, primero que todo están los peluches, que hay de precios más favorables, que son los más pequeños y precios un poco más caros, dependiendo el tamaño, desde 395 hasta 2700 Córdoba. Las tacitas, por ejemplo, hay en cajitas, la variedad es muy distinta, desde 145, 135 Córdoba, también tenemos arreglos que vienen en sus cajitas, que valen 185 Córdoba. Ramos de maquillajes, chocolates son otras opciones para regalar el día de San Valentín, los precios son súper cómodos. Los buquets también vienen con su variedad de chocolates, caramelos, doritos, pringles, también tenemos una amplia variedad de ramos, ya sea de chocolates, ramos de maquillaje. ¿El costo de los ramos de maquillaje? Bueno, esos valen 2100 Córdoba, también va a depender la cantidad del cliente que desee, por ejemplo, si quiere más, el costo va a ser más caro, pero si quiere menos, va a ser un costo más favorable. Tenemos esta novedad, que es un arreglo bastante apreciado por los pobladores. El costo es de 985, es un osito con rosas artificiales que viene en su cajita y ha decorado. Son rosas artificiales, las rositas van variando dependiendo del tamaño, hay unas rosas que son más pequeñas y hay otras que son más grandes. Las rositas vienen en una bujía, estas traen sus luces y el costo es de 785 Córdoba. También tenemos bujías más pequeñas que el costo es de 545 Córdoba. Para cualquier pedido lo pueden realizar a través de WhatsApp al 850 80 830 o bien dirigirse del Paliz Central Media Cuadra al Norte, contiguo a Ópticas Múnkel y del Super Las Segovias 25 Varas al Este. Las ventas han estado muy bien, ya que para estas fechas las personas desean un buen regalo, ya sea para un amigo, para su pareja. Aquí lo esperamos para esta fecha muy especial. Tenemos un horario de atención de 8 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado y los domingos de 8 a 5 de la tarde. Sorprende a los seres amados con un hermoso detalle especial. Variedades Gris y Ale cuenta con el servicio de envío. En Noticias al cierre, Luisa Ruiz.